Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva charla de este ciclo que está proponiendo Revista Palermo y en esta oportunidad estamos con Carlos Daniel Echechuri, persona de la actividad que no necesita mayores presentaciones, así que Dani, muchas gracias por haberse acercado hasta acá en esta oportunidad para hablar con Revista Palermo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer. Bueno, como venimos manteniendo la tónica de estas charlas, solemos intentar mostrar algo más que lo que es simplemente la actividad del Turf, aunque nos vamos a ir sin lugar a dudas a lo que es la coyuntura. Hace unos días estuvo tu hermano, ustedes son una familia del Turf. Nos gustaría saber, viste que siempre hay algún mito entre cuando la gente, la afición, ¿cuál es la competencia, cómo es la relación entre ustedes, entre la familia de Echechuri? Cuando vos te sentás un sábado a la noche con tu familia, un cumpleaños, una actividad, y al otro día corren, hablan de Turf, hablan de las carreras, ¿es un tema o el trabajo y la actividad? ¿Cómo es eso? ¿Hiciste la competencia? No, son casos puntuales o especiales, de por ahí tener dos potrillos medios candidatos a un clásico, o en una carrera de debutantes, que a mí me gusta un potrillo como anda, o a Carlos y por ahí le pregunto, che, Carlos, dije que debutabas un caballo y yo tengo uno que me gusta como anda, pero muy, yo te digo, muy pocas veces tocamos temas de trabajo, o de un caballo famoso, conocido, que esté con los clásicos, que te toca enfrentar, pero no es todo el tiempo, no es todo el tiempo. Más que todo, hablamos más de la actividad en general, de los problemas, de la actividad, pero no de carreras, no de carreras, sí de la actividad mucho. ¿Y tu vieja cómo juega? Bueno, papá ahora ya está grande, ya está relajado, el viejo mira un poquito todo más de arriba. ¿Sigue, va a la cancha, lo sigue o...? Viene, viene mucho a la oficina, está un poco ahí porque en la oficina trabajan mis dos hermanas, así que nos hace compañía, le hacemos compañía, está ahí en la oficina un rato y... ¿Opina cuando lo ve? No, ya no opina. No, por ahí si le preguntás algo puntual, no a nosotros nos gustaba, no ahora tanto, pero una opinión de él, o jugábamos mucho en un momento cuando estábamos, Paqui le harías a un caballo que corrió con él en el 15 y lo corremos al 30, de terminar, ahí está, y jugábamos un poquito, a ver quién coincidía más con el viejo, esas cosas sí se hizo bastante en un momento, ¿no? Ahora ya, es como te digo, es más que se habla de la actividad, de los problemas de la actividad, que de carreras puntuales. Tu viejo ocurrió en otra época. Sí. ¿Copiaste algo de él? ¿Se puede aplicar? ¿O esto es muy diferente como estamos ahora? No, yo creo que el viejo fue un adelantado de adaptarse a lo que estamos ahora, él. Marcame un par de diferencias de lo cómo era antes y lo que vos ves ahora, por ejemplo. ¿Cuál es esa adaptación que vos ves? Por ejemplo, la cantidad de carreras. Papá llegó a trabajar con mi abuelo, cuando había carreras sábado y domingo, los caballos esperaban mucho tiempo, se preparaban mucho tiempo para una carrera. Yo creo que ahora los costos eran distintos. Yo creo que ahora es mucho más express. Ahora se trata de correr el caballo, mantenerlo en entrenamiento todo el tiempo corriendo. Si querés, es más duro para el caballo ahora. Muchos dicen, no, los caballos de antes eran más fuertes. Yo creo que se les daba más tiempo. Más tiempo para el adobo, más tiempo para debutarlos, para los trabajos. Y el peón cuidaba dos caballos, generalmente. Uno. Ellos lo van a ver cuando cuidaban uno. Cada peón tenía un sueldo de caballos. ¿Sabés cómo lo tenían? Era un lujo que no tenían ese caballo. Bueno, yo creo que la economía, los costos, empezaron a cambiar la cantidad de días de carrera. Hoy, prácticamente, hay carrera todos los días. Estoy hablando de que no había carrera sábado y domingo. Claro. Y eso hizo que el caballo se lo exija más, me parece a mí. Se lo corra más seguido, no se le dé tanto tiempo. Las presiones son otras, en aspecto de todo el pueblo económico. Los propietarios para ahí te quieren definir los caballos. Antes se aguantaba un caballo un montón de tiempo. Claro, lo quieren ver correr antes de tiempo muchas veces. Por ahí era un matungo y uno lo esperaba, lo esperaba. Hacía todo lo que tenía que hacer para que el caballo llegue perfecto a esa carrera. Hoy, en medio de todo, lo atamos con la lanta, ¿viste? Y vamos, vamos, y definimos, y corremos. Después, por supuesto, esto es el caballo de que pasa. Ahí está cada entrenador hasta qué punto se prende en esa rueda, que es media asesina, ¿sí? Está en cada entrenador en cómo tratar de adaptarse a esa velocidad de los tiempos y no cometer errores. Y dentro de esto, de este derrotero que vos marcás, ¿entendés o ves que hay como una cuida de la guardia vieja y una generación nueva que cuida de otra manera? ¿O es este tránsito que vos estás contando, ves cosas nuevas en esto o no? ¿O más o menos hacemos todo lo mismo? No, 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 no hacemos todo lo mismo. Yo creo que cada uno tiene su... Yo es como te digo, mi viejo ya se adaptó mucho a esta época. Mi viejo, con respecto a su padre, o sea, a mi abuelo, era totalmente distinto el entrenamiento. Papá se adaptó ya mucho. Yo creo que fue uno de los primeros, con Bianchi, con Pascual, con Gino Pena. Para mí eso fue una... La transición. Adolfo, mi tío Adolfo Giovanetti. Esa fue la generación que ya se adaptó a esta época. Y bueno, por ahí la generación nuestra sigue haciendo algunos cambios, pero más o menos ellos, para mí, ese grupo de entrenadores fue un poco el fardo de todo lo que vino después. Ellos fueron los que se cambiaron, me parece. ¿Y los entrenadores extranjeros que llegan, ¿ves también algún cambio, ves formas diferentes de entrenar? ¿O ellos se adaptan a nosotros? ¿Cómo ves eso? ¿O vienen con su librito y lo aplican? Yo lo que vi, te puedo decir los casos de los senadores de la Providencia. Por ejemplo. Yo veo que tienen muy buen resultado y con un variado totalmente distinto. Muy buenos resultados. Marcame qué es ese variado distinto. Yo por ahí no lo veo, porque ellos están de otro lado, pero por lo que escuchan, como yo, que es que me cuentan, cuando está ahí, que nos monta a mí, que nos monta a ellos. Tienen un variado distinto a nuestro. Y con muy buenos resultados. Yo creo que cada uno tiene su libro, cada uno va aprendiendo, a medida que se va adaptando. Bueno, esa es la cualidad del buen entrenador. Adaptarse a los jugadores residentes, pero la verdad que fue impresionante, como se adaptaron en el medio nuestro, y enseguida. Fueron buenos resultados. Y bueno, a mí me tocó ir a correr afuera, y también me fue bien. Y... ¿Cómo...? Bueno, ahora, por ahí no estoy en la cantidad más grande que llegué a tener, porque se achicaron mucho, yo le pide mucho a Aras, grandes de toda la vida, Santa María de Aras, hoy, Santa María de Aras, llegué a tener 20 caballos, hoy tengo dos, esperando la generación nueva, porque hay una política de, de tratar de quedarse, una política muy exigente, de tratar de quedarse con, con lo que realmente pensamos después en la tercera clase. O sea, que... Nos quedamos con dos. Claro, porque tenés que ser muy certero ahora. Es una política de dueño, y bueno, nos adaptamos, pero pasamos de 20 a 2, lo mismo Orilla del Monte, llegamos a cuidar 20, hoy tenemos 8. O sea, me fui achicando un poco por lo que hablábamos recién, los costos, la gente trata de, de quedarse, y hacer una, obligadamente, limpiar un poco, y quedarse con lo que uno piensa que le va a dar más red. Exactamente. Entonces, se achicaron un poco las cantidades, llegar a cuidar 100, hoy creo que estoy en 70, 60. Justamente a partir de esto que vos decís, ¿estás obligado a mirar las campañas de estos caballos de otra manera? O sea, un poco también, antes lo habíamos hablado con tu hermano, cuando vos tenés estos caballos o estas yeguas de compromiso, de compromiso en el sentido de que le pueden servir y que se busca no solo que ganen carreras, sino que después sean o padrillos o madres, ¿estás obligado a mirar las campañas de otra manera, a tener otra visión, o cuidás lo mismo a la yegua de Santa María de la Ará, de Olilla del Monte, a la de un propietario individual? Sí, yo trato de cuidar lo que es la cuida, o sea, el trabajo mío. Digo, la diagramación de la campaña, imagínate. Sí, trato de que sea siempre lo mismo, si no ya salís de vos. Por supuesto, cada ordenador se tiene que adaptar a la forma de pensar del propietario, a las exigencias que tiene, a los propietarios que se conforman con correr muy bien y otros que no, que solamente les sirve el tercer mundo ganar. Entonces, vos tenés que ir conociendo mucho, hoy hablé como un matrimonio, un mirador propietario, tenés que ir conociéndolo, qué le gusta, qué no le gusta, dónde le gusta correr, qué pista, qué yo que hice, mucho que tenés que adaptar al propietario, Así tenés que conocer mucho al caballo y también al propietario de su manera de pensar y de sus exigencias. Hablando de este tema, ¿cómo ves hoy la presión de los costos, cómo ves a los propietarios, cómo ves este momento en particular que se está armando con mucha queja por parte de un grupo grande de entrenadores, por las programaciones, ¿qué estás viendo ahí? la verdad que estamos, yo creo que hemos retrocedido mucho, estamos muy mal, sinceramente creo que los costos son enormes, ya no hay más margen de nada, de nada, o sea, nosotros lo que nos sale de la presión prácticamente es lo que nos pasamos al propietario no te queda una moneda que te debería quedar y si cada vez hay más costos, ni hablar de este país de desinflación que nos mata, mata, nunca podemos llegar a tener un número fijo por un tiempo largo determinado y yo creo que al entrenador más gestor están poniendo a nivel boxes y eso lo pagamos nosotros, yo ya tengo un estudo y nos aumentan los boxes todos los días y nos inventan llaves todos los días y yo hace hace tres años por un estudio dos mil dólares por box dos mil dólares por box en San Isidro hace tres años y ahora ya me obligan a otra llave a ver cómo fue eso o sea pagaste entraste y ahora tenés que volver a pagar más de lo que sería el cargo mensual ¿no? hace la alquiler o sea muchacho en ese momento no se puede más y yo eso no se lo puedo trasladar al propietario yo te llevo el caballo dale de comer entrenamelo órale donde lo tengas como lo que te cobre si no no queda nadie y qué momento hay entre ustedes qué es lo que está pasando por acá hay un gran revuelo digamos nos estamos juntando sinceramente hay mucho la gremión nuestra me parece que se pidó un poco en los reclamos culpa nuestra también de dejar todo por ahí para una sola persona y no estar nosotros en las reuniones involucrarse exactamente y bueno y estamos en una movida de empezar a ir a los hipótonos ya con un grupo de entrenadores y ir personalmente y pelear por lo que decía vos por los costos por los boxes por la programación las programaciones son un desastre son un desastre te dan una hoja y a los 10 días te agregan carreras a mí me pasó el lunes que se me pasaron dos carreras mil dos que no estaban en el programa que tenía yo y yo qué le digo al propietario no te diste cuenta la cambiaron ni el propietario ni yo la teníamos en cambio porque él había viajado yo también no puede ser tiene que ser algo más serio viste es que sabés lo que te decía no hay nadie con quien no hables que no cuente lo que vos estás diciendo todos pasan y lo llamativo es que no puede haber algún tipo de cambio algún tipo de fuerza algún tipo de reunión algún tipo para poder modificarlo ¿no es algo que te cuesta encontrar la carrera ideal para el animal que vos creabas te la juntan con los mal una hembra te la juntan con los machos te la cambian de distancia te cambian de día te cambian de pista de barro para la arena que nunca sabés no hay una cosa determinada hoy la cambiamos no la cambiamos nunca sabés está todo muy muy así el único octódromo que para mí tiene la programación muy buena es la plata es increíble la plata es la programación bueno buscas carrera siempre tiene carrera siempre está siempre te la te la mantienen te pueden anular una carrera de vez en cuando bueno salieron dos no lo pueden hacer pero San Isidro y Palermo ni hablar las coincidencias de llamadas de la misma categoría ni hablar eso es lo que nos son dos y el grupo y el grupo es muy amplio el que están a San Armando o si si y como piensan manejarse porque a ver nosotros tenemos una gremial que nos representa y vamos a tratar de ir con la gremial no queremos conflicto con nuestra gremial después si pero si armar como si fueran las bases le exijan a la conducción exactamente que reclame determinadas cosas si estábamos muy nos habíamos relajado mucho me parece y llegó el momento de empezar a opinar opinar más en grupo a juntarnos estamos haciendo reuniones esto es todo muy fresco si 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 así que bueno hablar más con Eduardo y toda la gente de la gremial no queremos otra gremial paralela ni nada después habrá lecciones no no eso es al margen sino que realmente queremos más participación y bueno está por ahí si querés oír la cabeza de ese grupo de Martucci el patón pero por poner a alguien que esté muy entusiasmado con el tema y que más o menos lo maneje y lo pueda llevar no es fácil armar un grupo y manejarlo pero siempre por medio de nuestra gremial reclamándole primero a nuestra gremial después sí vamos de vuelta un poquito a lo que es lo más chiquito hablemos de las pistas cómo ven las pistas cómo ven la pista de Palermo cómo ven la pista de San Isidro vos hablabas recién de los cambios continuos contame un poquito cómo qué es lo que vos es sinceramente la pista de Palermo yo creo que está buena siempre depende del agua que tenga es una pista de arena la pista de arena cuanto más agua tenga vos fijate que en invierno con este invierno fue muy especial fue muy difícil pero la pista de Palermo más lluvia cae y mejor se pone cuando se pone brava cuando no hay agua o cuando empiezan muchas horas que vienen 20 días muchos días sin lluvia en verano y ellos por ahí vos ves que riegan riegan pero la pista de arena lamentablemente el riego no da abasto necesita lluvia y es una pista buenísima con Palermo la pista de arena no hay quejas por ahí con el tema de la pista de césped que se hizo sé que los locales los que trabajan ahí no están muy conformes porque se sacó una pista de entrenamiento que es una pista que se usa muy poco y bueno eso es indiscutible no están muchos de acuerdo con esa pista de césped sé que pasa esa pista de césped has corrido ahí en la pista de césped y cómo te resultó la experiencia una pista rara rara tus caballos a lo mejor hicieron menos de lo que vos esperabas o no 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 bastante bien pero es una pista por lo que dicen los shoppings es rara tiene un codo muy cerrado que algunos caballos no lo doblan bien yo qué sé es raro es raro y San Isidro cómo es el pasto San Isidro creo que el año pasado se había manejado mucho mejor también fue un año durísimo con la lluvia durísimo hizo pelota todo yo creo que se tendría que haber tomado medidas antes cuando ese mes o dos meses que no paró de llover la pista estaba imposible que vos decías cómo puede ser que echen los tiempos que echen y bueno ahí yo creo que yo soy partidario de usar más de trasladar más la pista de arena eso cuando la temporada viene muy pesada sí pero a lo mejor pidiéndolo haciéndolo con tiempo o sea que ya directamente ya empezaba la arena que ya sea algo estipulado y que lo avisen con tiempo nosotros llegaba el sábado che pasaron carreras tendrían que llamar a las 11 de la manera no todavía no se juntó todavía no la pisó el que decide viste eso a eso esas son las cosas que dicen entonces tiene que ser algo más estipulado es así punto se llovió el miércoles ya que te avisen el jueves que se pasa la arena claro ¿entendés? o no a eso me refiero sé que hay muchos entrenadores que no les gusta el cambio de pista yo creo que prefiero correr en la pista de césped legítima y no en el barco ya no es césped correr en el barco claro ya es una es saber quién se la avanca más quién aguanta más vamos para la arena y sé que el público también mucho no le gusta esos cambios no al público no le gusta nada le gusta nada por eso lo que pasa es que bueno es más es difícil que estén todos de acuerdo y pero yo creo que hay que pensar mucho en la pista y en los caballos porque también hay lesiones de los buenos visiones en los últimos años esa pista te puede llover una noche entera que de la mañana amaneció con sol y ya oreó y ya está ya está bárbara es muy difícil encontrar esa pista mala por lluvia tiene que llover en el momento y horas la verdad que es una pista extraordinaria no solo yo lo digo lo dicen los otros que todo orno bueno San Isidro quiso ser una pista tercera que se levantó y todo y no se pudo y la pista de entrenamiento como está en San Isidro está mejor yo creo que estamos también estuvo mi hermano Julio Pena en un momento me salieron a mí para pedir opiniones es complicado no todos opinamos lo mismo pero yo creo que está mejor está mejor te vuelvo a repetir la pista tercera se hizo en un momento se hizo mal se volvió a hacer no hay manera de lograr la pista que se hizo para correr por ejemplo y no sé los motivos cosas que salen cosas que salen es una pista rara también imposible para cuando llueve prácticamente se cierra y muy dura cuando es un día normal no se pudo hacer una pista realmente como queríamos que reemplace un poco la cuarta que es la que usamos todos sencilla que la cagamos a palo porque usamos todas esa pista se intentó hacer una pista para un poco repartir y realmente la tercera en general el 80% de integradores no la usa para trabajar otros que sí si, si nosotros vemos los ejercicios lo que dice él usa mucho esa pista por eso te digo es mucha opinión es una cuestión de gusto si, si invariablemente tenemos que llegar al tema recién nos comentabas que tu suspensión va a ser hasta noviembre y eso es producto de que vos la carrera de Donín que en el latino fue en marzo vino el primer examen y después pidieron la apertura del frasco y tu sanción corre a partir de que se hizo efectiva el doping mal llamado doping bueno vamos a ponerle entonces quiere decir que hasta noviembre vos estás afuera de los programas oficiales si contame recién lo que hablábamos antes de la nota de lo que vos opinabas acerca de que pasó con ese famoso anabólico que vos me decías si me hubiesen avisado igual lo hubiésemos dado igual hubiésemos corrido igual hubiésemos pasado contame un poquito por qué qué es en detalle un poquito más eso si bueno es un tema que yo sé cada vez que se toca ese tema se enojan gente se enojan los hipódromos pero yo creo que así como yo me declaro el primer culpable el tema por no haberme interiorizado o estudiado un poquito el tema de que laboratorio nos iba a evaluar también creo que los hipódromos tienen un poco de culpa porque es como te decía yo recién que yo salí nombrado entrenador del año en el laboratorio de San Isidro premiado por un laboratorio que creo que es así realmente de los mejores de Latinoamérica y hicimos un patelón tanto nosotros yo como entrenador y el laboratorio porque realmente el anabólico acá no se busca aunque los hipódromos te digan que está prohibido prohibido no sé en dónde salió porque nadie sabía no se busca y ellos mismos lo saben que no se busca porque no tienen cómo buscarlo hasta que lo empezaron a buscar cálculo son si y dijeron a partir del cumbre de él bueno ya lo están diciendo o sea migran en ojos porque no blanqueamos que todos no sé qué un poco lo que dijiste en alguna otra oportunidad que te dejaron solo y apareciste vos como el único responsable cuando en realidad fue toda la actividad la que hizo la vista gorda sobre un tema y bueno te tocó a vos el papelón el papelón lo pasé yo y al que sancionaron fue a mí pero creo que realmente fue un papelón para toda la hípica argentina y tendría que haber sancionado a todos los dirigentes nuestros también si había una manera de hacerlo porque sí te dura el enojo ¿no? sí sí porque la verdad es como yo te digo sí yo le di anabólico y si me hubiese enterado a dos días de la carrera hubiese preguntado al que hacía el laboratorio el chico del laboratorio me dijo mira en 15 días ese laboratorio ese anabólico que vos usaste no debería estar en ninguna bajo ningún concepto en mi caballo pero claro fuimos a un laboratorio que no lo quise a ver ¿a dónde ibas? un laboratorio de la NASA que te saca un anabólico de un año atrás bueno ¿cómo no me avisa? ¿qué es mejor? ni voy por eso no sé qué van a hacer si el próximo latino es en ese mismo laboratorio claro te contaba que se ratificó todo entonces quiere decir que muchos de los caballos argentinos no estarían en condiciones de ir a correrlo sí no sé seguramente después de esto algunos sabrán yo mismo tomé la medida de un camarón anabólico porque no sé calculo que en algún momento va a llegar acá pero acá no se busca el anabólico a eso voy para afuera para el exterior para las en la Argentina no estaba prohibido sí estaba prohibido no se usaba no se buscaba no se usaba buscarlo entonces ahí es donde cometimos un error y me hubiese gustado che qué marcar nos mandábamos sí la verdad que sí te hubiese gustado más apoyo sí no que te o sea ratificás que te dejaron solo bueno contame cómo está Donín qué pensás hacer cómo sigue Donín corre el 25 de mayo después le hicieron análisis antes y después y salió libre antes de decir el muchacho más carito ¿viste? ahora si voy de nuevo a la laboratura ya seguramente sale anabólico que le dimos alguna vez entonces ¿cuál es la medida? en Estados Unidos sé que hay hipódromos que vos podés dar anabólico hasta tres meses antes cuatro meses uno el hipódromo entonces tiene que haber un concepto de usar los medicamentos sé que en Europa el anabólico es totalmente como veneno prohibitivo bueno acá no acá no no sé cómo lo usarán allá y si quieren adaptárselo allá avísenos con tiempo prepárennos edúquenos a eso bueno y Donín bueno el 25 de mayo otra vez con todos los anales salió todo perfecto y ahí todos muros la entrega de premios nadie decía nada todos iban para arriba ¿qué pasó acá? se clasificó para la sí para afuera para afuera que ya dijeron que no van ahí no no de ninguna manera y el próximo paso y seguramente Donín la campaña va a ser progreso o sea el objetivo final sería el premio y a eso sería un premio de oro y progreso o sea le quedan tres carreras teóricamente del año ¿qué hubo un supuesto ¿no? un ejercicio si se hubiesen enfrentado ahora con He Happy seis meses más los dos ya de tres cuatro años ¿no? otros otros caballos ¿qué pensás? ¿le ganabas? ¿le podías ganar? yo creo que Donín era un es un caballo que por eso a mí me gustaba que yo siempre ya en el nacional primero que me gustaba fondista fondista y después era un caballo yo lo veía muy muy potrillito todavía yo pensaba esto que era un caballo que iba a seguir progresando que todavía no estaba en su techo y tal es así que el día del Pelegrini ya en medio lo mordimos por ahí era el que más corría y sí yo creo que Donín siguió funcionando no sé el otro por ahí también claro pero él siguió siguió yo creo que es más caballo vos lo ves hoy físicamente y es otro caballo y bueno lo demostró en sus carreras la carrera de Brasil fue extraordinaria un caballo que se adaptó al viaje al calor a la pista de Barrios que era durísima eso es otra cosa que cuando volviste estuviste como 10 días tratando de volver ¿no? volvieron una semana o 10 días después los caballos los caballos o sea a lo que ustedes lo sufrieron porque sí, sí, sí el caballo fue así y se acomodó enseguida para el 5 de mayo dije no, esto va a quedar la miseria y nada la verdad el caballo está pasando un momento bárbaro es como que se hizo como que maduró pero te digo por ahí él yo no tengo dudas que Donín progresó siguió siguió creciendo no sé el otro caballo para ahí también y contanos del potrillo ahora de Jad Puntano que bueno pasa la folla sí Jad Puntano la verdad que es una máquina de correr desde siempre siempre pintó un potrillo distinto como fijate el fuerte rúmico que fue su segunda gran empasto nos dejó medio mal las estrellas que pensamos que bueno que no va a mantener su nivel un fracaso si querés la cara de las estrellas la arena la arena la arena sí fue su única captura en la arena y yo había hecho todos sus exámenes si querés los había probado bárbaro había ido a Palermo había ido a pasear trabajó y había sido todo espectacular como es el 100 bueno fue la carrera fue el desastre entonces se decidió un poquito seguir la campaña por lo menos por este año en el césped tal vez así que después volvió a correr y ganó esto si no te lo venden porque si, si yo lo que sé cuantos caballos están que te lo venden y me dice oye o son tantas trabas claro, bueno eso era un tema que a lo mejor nos quedó pendiente no se han vendido tantos caballos ¿no? o sea el mercado exterior ¿se han parado un poco? si, si bastante un montón hoy día no se vende nada no se vende nada ¿y a qué le atribuyas? yo el año pasado gané la selección con la joya gané 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 la joya y me preguntaron o sea muy cerca de a qué lo atribuyo no se la verdad que por ahí nos quemamos un poco hay que hacer un poquito una culpa que se creen que eso puede ser se vieron muchos caballos en conceptos de los muy buenos y eran también por culpa el que lo compra ¿no? que sale el caballo ganando el primer clasiquito que se presentó y todavía falta mucho ¿viste? para que realmente se enfiance con un caballo que uno pagó lo vendían a fortunas y por ahí el caballo había ganado dos carreras yo creo que se se abusó un poquito en una época de vender mucho y no eran los caballos que los compradores por ahí pensaban que eran un poco eso y después bueno la situación las trabas que hubo también acá no eran los caballos pero este año que se removieron y que está todo más abierto yo creo que siguieron viniendo a buscar un gran caballo así tipo la puntaña esos caballos yo creo que lo siguen buscando creo que también tenía el chicharro la ciudad de la provincia que ganaron las meninas hay un mercado para ese ahora no se vende por ahí en segunda línea en segunda línea como se vendía que antes en la segunda el tercero el cuarto había mercado para todo y bueno eso se perdió rebobino porque me acordé dijiste Don Inc con campaña en el Pellegrini ganas el Pellegrini y sos el candidato a ir al latino del año que viene vas ganas el Pellegrini pero fijate fijate si pasa eso no creo que no iría ¿no irías? ¿no irías a buscar una revancha? la pasé muy mal no y menos en ese laboratorio no soy quien me haga el examen previo ponerle que sea como vos decís bueno hacerme el análisis previo allá y si está libre ahora si ese laboratorio dice no le diste un anabólico hace 32 años claro únicamente así pero la verdad que yo la pasé muy mal fue una cosa que para mí fue ganar ganar esa carrera fue para mí para mi carrera para mi profesión fue tocar el cielo con las manos y que te baje un plumazo considero ponerlo injusto porque ni siquiera tuve derecho a defenderme a decirle que mi país era distinto la ascensión no te llamaron a defensa también muchachos como es la Argentina es sabido como es tenemos yo que es brasileño tenemos a Ricardo la Argentina no lo sancionemos o saquemos la carrera ya es un cachetazo ya es el papelón un montón de cosas que no tuvimos yo creo que cuando nosotros vienen para acá somos muy buenos y cuando nosotros vamos para afuera no nos tratan así yo creo que la Argentina hubiese sido distinto hubiese dicho vamos a ir a este laboratorio tenerme en cuenta de esto yo creo que la Argentina hubiese hecho eso o sea medio como que pisa en el palito así terminó una vez como anabólico ¿qué te falta ganar? ¿cuál sería tu sueño en la profesión? recién decías que bueno el latino había sido tocar el si lo jugó bueno ¿hay alguna de la fórmula? que lo había ganado acá pero esa al verlo ganado allá de visitante en Brasil de la fórmula sí aparte todo cómo se ven las cosas en el lugar yo veía las olimpiadas claro y me emocionaba pero yo vivía un poco todo eso era claro estábamos en el el informe era espectacular el cristo ahí arriba lo veíamos todas las maneras a las 6 de la mañana el informe para nosotros solo porque nosotros ganeábamos antes el tema de la coniglera antes que el resto y terminó broche de oro y después que te pase eso realmente fue un liso y ganar me queda el nacional ¿te queda el nacional? gané latino para el greening pollas el club tres veces me queda el nacional en los varios segundos terceros bueno Dani te agradezco muchísimo este tiempo para con la revista y bueno nos vamos a seguir viendo muchas gracias muchas gracias un placer suscríbete no